Aquí tenemos los ingredientes básicos, el vino, la sal, el perejil, dos cebollas, el aceite que lo utilizaremos para freír la cebolla y el perejil, el colorante que lo vamos a usar de forma opcional, aquí tenemos el pescado ya limpio en rodajas, la cebolla que la estoy friendo, el pescado puede ser cazón, puede ser caella o tintorera. Cuando estemos haciendo la cebolla picamos el perejil y lo dejamos que poche un poquito y a continuación lo que vamos a hacer es pasarlo a un vaso batidor, vamos a batir toda la verdura, cebolla y perejil para hacer la salsa. A continuación la echamos en la olla, aquí podemos echar el colorante si queremos, yo lo voy a usar más adelante y el pescado que lo vamos a añadir a la salsa. A continuación pues la sal, el vino, un poquitín de agua para que no se quede muy seca la salsa y cuando veamos que ya está hecho el pescado pues lo apartamos. Aquí va el vino, a continuación ya digo podemos añadir el agua y aquí bueno veréis que está ya con el color, con el colorante, ya vemos la presentación del plato. En la última fotografía pues le voy a añadir unos guisantes que hice en la anterior receta que le va muy bien con jamón.